Y vamos a meternos en la segunda hora de programa con un tema importante que queremos que sea precedente para otros territorios. El alquiler social, un proyecto de ordenanza en La Matanza que se viene trabajando desde las organizaciones y que busca el acceso a la vivienda, especialmente de mujeres en situación de violencia y en otros parámetros también donde el mercado no va a resolver, el mercado inmobiliario especialmente, que es muy codicioso y la vivienda se vuelve un bien inalcanzable, un derecho inalcanzable para mucha gente. Belén Tenalli está con nosotros, nuestra compañera. Bueno, Belén, venimos desde la semana pasada sobre este proyecto, hablando con las referentes de las organizaciones locales y se puede proyectar también a nivel provincial y a nivel nacional el tema del acceso a la vivienda. Sí, que en general es una problemática que atravesamos todas y todos. Si preguntamos quiénes acceden hoy a la vivienda, la vivienda propia estamos hablando, yo creo que son contadas las personas, por lo menos en lo que tiene que ver con el entorno, y en general son personas que, bueno, más por herencia que por la posibilidad de poder acceder con propios recursos a una vivienda. Realmente es una problemática general que se tiene. Pero sobre todo para las mujeres que, en este caso, como bien vos decías, atraviesan situaciones de violencia de género, que sabemos, ¿no? Muchas veces esas mujeres no pueden salir de los hogares en los cuales conviven con sus agresores porque no tienen justamente a dónde ir. Y también estamos hablando de mujeres o familias monomarentales, es decir, mujeres que tienen a cargo hijos o personas al cuidado, ¿no? Que son jefas de familia. Estuvieron ustedes hablando la semana pasada también sobre este tema. Y les traigo hoy un informe que publiqué recientemente en el portal No Ficción. El informe se llama La Matanza presentan un proyecto para promover el alquiler social. Vos sabés que en el conurbano bonaerense hay más de 2.500.000 personas que hoy alquilan, más precisamente 2.850.000 personas están alquilando. Y en La Matanza específicamente la problemática habitacional es bastante grande porque este distrito, hoy a cargo del Intendente Fernando Espinosa, es donde más se alquila. Pero además de ser uno de los distritos donde más se alquila, es uno de los lugares del conurbano, uno de los partidos del conurbano donde se concentra la mayor cantidad de barrios populares. En esos, estamos hablando de 164 barrios populares según lo que es el RENAVAB, el Registro Nacional de Barrios Populares, el último registro que se ha hecho. Es decir que viven allí más de 62.000 familias. Le siguen, para hablar un poco más del conurbano, en lo que tiene que ver con cantidad de barrios populares, le siguen Moreno con 132 y luego Merlo con 90 barrios populares. Este proyecto, y de hecho este proyecto que fue presentado por la bancada de izquierda, estamos hablando de Natalia Hernández y también Juan Romero, los dos concejales de la izquierda que elaboraron en conjunto con maternidad feminista con quien ustedes estuvieron hablando la semana pasada aquí en el aire de la patria. recupera esos datos en cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad de barrios populares que existen en la matanza y sobre todo recupera que el 74% de las responsables de hogares son mujeres y el 90% son familias monomarentales, es decir que están a cargo de esos chicos y chicas, o de sus hijos e hijas. El objetivo de este proyecto de ordenanza que ingresó recientemente allí en el consejo es crear un programa inmobiliario social para las familias. Un proyecto que además se acopla y de hecho en lo que fue la justificación de esta iniciativa de ordenanza a otro proyecto que han presentado el año pasado, en septiembre del año pasado, para declarar la emergencia habitacional en el distrito de La Matanza, crear entre otras cosas un banco municipal de tierras, declarar sujeto de expropiación a lo que son los lotes ociosos y además en el marco de este nuevo proyecto que se presentó en estos días, establecer la creación de un bono que financie entre el 60% y el 100%, ahora vamos a ver según el caso, del alquiler social. ¿Con qué se va a financiar? Bueno, ya sea con impuestos a grandes empresas o con impuestos progresivos a las viviendas ociosas. Estuve charlando con otra integrante de maternidad de feministas, con Natalia Chiocconi, que ella un poco me contaba cuál es la situación que hoy atraviesan en La Matanza las mujeres que están a cargo de sus familias y que tienen que salir a alquilar. Si te parece, la vamos a escuchar. Muchas no juntan el dinero para ingresar, no ganan para pagar un alquiler porque como viven de un solo sueldo, algunas tienen cuotas alimentarias, pero las cuotas alimentarias que recibimos en general, creo que la que más cobra son 60.000 pesos por dos. Digo, ninguna cobra una cuota alimentaria de cerca de los 100.000 pesos. Entonces, por ejemplo, no sé, por San Justo, dos ambientes está, por lo menos lo hizo que, bueno, los que uno busca que quizás son los más bajitos, 200.000. Y nosotras, capaz que trabajando todo el día, no llegamos a un sueldo, una canasta básica. Siempre tenemos los sueldos más bajitos, 350, 400, bueno, algunas incluso menos, porque cuando tenemos trabajos informales no llegamos a tener un sueldo bueno, es como un sueldo, un medio sueldo. Entonces no accedemos al alquiler en general. Bueno, ahí está el testimonio de la integrante de maternidad de feministas. Es lo que le pasa a las mujeres, especialmente a las mujeres, ¿no?, en esta situación. Belén, además de niños y niñas a cargo, hay familias a cargo de mujeres con adultos mayores, ¿no? Sí, eso también, o también con personas con discapacidad. Por eso también este proyecto de ordenanza prevé distintas categorías en cuanto a lo que tiene que ver con el financiamiento, en donde el Estado municipal sale, como quien dice, a subsidiar o generar este bono social para cubrir parte del alquiler. Por ejemplo, en caso que sean mujeres con chicos a cargo, estamos hablando del 60%. En caso que sean con algún tipo de discapacidad, ya sea las propias mujeres o con personas a cargo con discapacidad, el 75%. Y en el caso de tratarse de, por ejemplo, esto, mujeres que están, que atraviesan situación de violencia de género, en este caso se subsidia o el bono cubre el 100%. Y además hay otra cuestión, ¿no? Como decía recién, la escuchábamos a Natalia. En general son mujeres que tienen o trabajos precarizados, trabajos informales, que además de tener trabajos durante la semana, tienen otros trabajos de cuidado, de limpieza, ¿no? En casas particulares y demás. Pero además, en el caso que accedan a trabajos registrados, generalmente son pagas bajas. Entonces tampoco les da para poder cubrir, no solamente el alquiler en sí, sino todo lo que implica el ingreso, ¿no? Pagar todo lo que te pide una inmobiliaria para poder ingresar. Y después de todo eso viene pagar los servicios, pagar la comida, pagar esto, pagar lo que sea, si se rompe algo en la casa, hay que arreglarlo. Bueno, todas esas cuestiones. Bueno, ¿y qué pasa en los barrios populares, no? Porque uno piensa en los barrios populares, esos costos son menores y a veces no. Sí, quizás no tenés que poner una garantía o tener todos esos requisitos legales para acceder a lo que te impone una inmobiliaria. Pero los precios en los barrios populares no son muy distantes de lo que es afuera de los barrios populares. Bueno, es que de hecho, lo que decía Natalia, por ejemplo, si nos vamos a San Justo, un alquiler está a 200.000 pesos. Y nosotros no llegamos, con suerte alcanzamos a pagar, a cobrar 300.000 pesos por mes. O sea, no se puede vivir con... Bueno, y hay incluso un informe que hizo la subsecretaría... En el 2022 la subsecretaría de hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires hizo una encuesta bonaerense de alquileres y dijo que entre las principales barreras que tienen las mujeres para acceder a un alquiler es tener hijos. Que además te agrego que cuando charlaba con Natalia, Natalia decía hijos y mascotas. Porque te ponen, no se puede ingresar con hijos, no se puede ingresar sin niños, sin mascotas. Y ella dice, ¿y dónde hay chicos? Hay mascotas. O sea, es como medio el combo ese es inevitable. Entonces, no pueden dejar ni a los pibes ni a las mascotas. Y la otra cuestión es que en esta encuesta bonaerense de alquileres dice precisamente que el 59% de los hogares de madres solteras con hijos se destina más de un tercio del ingreso al alquiler. Y el 26% destina la mitad de sus ingresos a lo que es el alquiler. Y hay otro trabajo que hizo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otras instituciones, que precisa que los hogares sostenidos por mujeres están en peor situación financiera. Esto es que hay mayor demora en el pago de impuestos y servicios como la tarjeta de crédito, se fía en los comercios para, no sé, sacar un paquete de comida, de fideos, de lo que sea, y en los préstamos bancarios. Y sobre esto también habla Natalia, con quien estuve charlando a propósito de este proyecto de ordenanza que se presentó en La Matanza. Siempre con dos o tres trabajos, que a veces es un trabajo diario, ¿no? De lunes a viernes, si es por los fines de semana, en algunas además emprenden, o limpian, o cuidan. La mayoría vive en las casas de las familias, comparten baño y cocina, ¿no? Son poquitas las que capaz que se han podido hacer un lugar aparte, con cocina y baño, pero en general no, compañeras que capaz que le pidieron a la familia que les ceda un lugarcito, que quizás es más precario incluso, tenemos compañeras con problemas habitacionales, ¿no? Como más viviendas más precarias, les prestan un lugar para vivir y no pueden arreglar el baño si se rompe, si tienen problemas de agua tampoco, porque cómo, ¿no? Si con lo que ganan pueden sobrevivir, pagarlos justo. Algunas quizás no están pagando al día los servicios, eso también es muy de familia monomarental, con los vencimientos, ¿viste? Es hasta dos facturas, paso uno, después pasa la otra y así, sobreviviendo. Bueno, mira, acá me cuentan del precio de una habitación y media, de una vivienda de una habitación y media, o sea, esto sería un ambiente y medio con una cocina, me imagino. Bueno, en el barrio Santos Vega de La Matanza, que está ubicado a metros de la Ruta 3, 120.000 pesos. Sí. En un barrio popular sin ninguno de esos servicios seguramente que cuenta esta integrante de maternidades en San Justo o en un centro urbano que no es parte del ejido de un barrio popular, ¿no? No, pero además es esto, lo que ella decía es, bueno, ella por ejemplo en su experiencia personal dice, cuando nació su hija ella fue a alquilar, hace 13 años que alquila, hoy tuvo que ir a la casa de un familiar, porque ya no puede pagar el alquiler, porque además había una cierta, si querés podían hasta prever los aumentos, dice, era, no sé, un aumento del 30%, era un montón, pero más o menos lo anticipabas. El último corte que se hizo en julio tuvo un aumento de 244%, aumentaron los alquileres, ¿no? Entonces no es posible, digo, meterse en un alquiler y prever más o menos cuánto vas a ir gastando, ¿no? Y además otra cuestión, esto dice, las mujeres suelen irse a vivir a la casa de un familiar, entonces hay también situación de hacinamiento, porque son muchas personas, en general suelen ser familias numerosas, muchas personas viviendo en un mismo lugar, o si tienen, dice, la suerte, aparte dice eso, ¿no? La suerte, que le presten, no sé, una parte del terreno, ¿no? Bueno, hacete algo ahí. En general son construcciones muy precarias, ¿no? Donde a veces no pueden ni hacerse su propia cocina, ni su propio baño, entonces comparten todos el baño, la cocina. Bueno, la verdad que la situación es muy compleja. Esto, el proyecto lo presentó la izquierda hace unos días, vamos a ver qué resulta de todo eso. También se está pidiendo que se declare la emergencia habitacional en el distrito, en un distrito donde la construcción inmobiliaria creció un 29%, entre lo que es el 2010 y el 2022, pero que la cantidad de propietarios y propietarias bajó un 6%, y además que la matanza concentra la mayor cantidad de constructoras, de empresas constructoras, ¿no? Paradójicamente. Sí, y tiene un problema la matanza en cuanto al uso de sus tierras, y es que muchas tierras de la matanza pertenecen al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la matanza no las puede intervenir, no puede construir un barrio, no puede urbanizar un asentamiento, por ejemplo, porque esas tierras pertenecen a la ciudad de Buenos Aires o al Estado Nacional. También está esa disputa porque esto data de cuando la capital federal no era una ciudad autónoma, sino era la capital federal de la República Argentina y pertenecía al Estado Nacional. Así que ese conflicto también... Bueno, expropiese, dirían, ¿no? Sí, sí. Uy, qué miedo en estos tiempos esa palabra, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no, de hecho, esto, ¿no? El proyecto para declarar la emergencia habitacional establece, ¿no? La posibilidad de declarar como bien público y sujeto a expropiación estas tierras ociosas. Y pensaba, hoy en otra radio me preguntaban, ¿no? Si hay otro proyecto vinculado o en relación a esto en alguno de los municipios. Yo desconozco que haya en otros municipios. Si alguien tiene la data también la puede pasar como para que lo vayamos contando. Pero sí recordé cuando en Moreno una de las medidas que tomó el municipio de Mariel Fernández fue... No se trata de tierras sin dueños, sino al contrario. Son tierras que tienen propietarios, pero como están ociosas, establecieron algunos acuerdos para desarrollar allí emprendimientos de la economía social y emprendimientos productivos, ¿no? Bueno, por algo se empieza, ¿no? En términos de antecedente. Así que, bueno, traía un poco el estado de situación, ¿no? Del acceso a la vivienda, en este caso para las mujeres en La Matanza. Bueno, vamos a seguirlo. Vamos a preguntarle a los concejales y las concejalas de las distintas fuerzas. Ya sabemos quién va a estar en contra. Ya sabemos quién está a favor, que es la izquierda que presenta el proyecto. El gran actor es el peronismo de La Matanza, ¿no? Bueno, sí, y otra cuestión. También me preguntaron en otra radio y va a salir, y no sé si va a salir, porque la verdad es que, por ejemplo, este proyecto para declarar la emergencia habitacional se presentó el año pasado y todavía está ahí dando vuelta, ¿no? Además que, bueno, las sesiones le cuestan un poco andar allí en el Consejo Deliberante. Y lo que me... Bueno, siempre están primero los pedidos de informe al Ejecutivo, ¿no? Ya hemos hablado también de otros proyectos. Bueno, que no sea esa también una estrategia para dilatar, ¿no? Totalmente. Bueno, seguimos este tema porque refleja a toda la provincia de Buenos Aires y a toda la República Argentina, programa de inmobiliaria social. Bueno, la nota, Belén, la publicaste en noficcionweb.com.ar. Le mandamos un saludo a Fede Trofeli y a toda la gente de No Ficción. Ahí hay más información. También en comunicacionsocial.org.ar, el portal de la cooperativa de trabajo para la comunicación social que gestiona FM en Tránsito y en la cadena de comunicación y cultura.